En mi opinión, lo esencial. Anne Jakapong Hakratu Tati. Sí, es muy famosa en Tailandia. Es una millonaria transgénero, muy famosa activista y ha comprado el certamen Miss Universo. Eso es. Hay que ser bastante multimillonario. A ver, sí que es verdad que lo ha comprado para el grupo de medios y contenido JKN Global Group, del que es directora ejecutiva. Efectivamente. No es que lo haya comprado ella sola. Es un capricho, ¿no? Es como cuando dices a lo mejor Elon Musk compra no sé qué, a lo mejor lo hace detrás de Tesla o lo que sea. Vale, vale. SpaceX. Dejando un poco de vidilla, que hablaremos de Musk. ¿Cómo no? Hacía mucho que no hablábamos de él. Venga, con el objetivo de eso, de que Miss Universo sea, como adelantábamos al principio, más inclusivo, internacional y que se celebre con más frecuencia en Tailandia y no tanto en Estados Unidos, porque cada dos por tres en Estados Unidos, esta millonaria activista, pues, ha comprado el certamen por 20 millones de dólares. 19 millones de euros, ¿vale? Casi nada. Lo ha hecho al grupo IMG Worldwide LLC. Eso es. Que tienes en Nueva York, que se lo compró a Trump. Curioso. Yo eso no lo sabía. Se lo compró a Trump en 2015. Vaya ojo, Trump, ¿eh? Cuidado. ¡Qué tío! Pero sí que esta mujer podría haber comprado ya sola el certamen, porque según Forbes se calcula que tiene una fortuna de 170 millones de dólares. ¡Guau! Es bastante, ¿eh? Nada, ya he dicho que buscan continuar un poco con el legado del concurso, pero eso sí, mucho más inclusivo y diverso. Hombre, dice bastante. Siendo trans. Que sea trans, pues. La verdad es que me parece guay el hecho de que lo haga también con el propósito de preparar a la marca un poco para el futuro de Miss Universo. Porque, no sé, en algún momento este tipo de certámenes tendría que, no sé, transformarse, ¿no? Un poco en la nueva era. De alguna manera, no sé cómo, pero seguro que con esta nueva dueña, pues, se encuentran por la manera. Así que guay, bueno.